En TICARE, las valoraciones tienen un periodo de caducidad. Para que cada enfermero pueda gestionar las valoraciones del paciente referente, así como la caducidad de las mismas, debemos proceder de la siguiente manera. Hacemos clic en revaloraciones. Como vemos, ya sale por defecto como enfermero referente el usuario que está alogado. Elegimos el área de enfermería que queremos analizar y hacemos clic en buscar. En la tabla que nos aparece podemos seleccionar la columna que queremos ver, como por ejemplo queremos quitar la localización y el usuario. Y por último, podemos incluso achicar los campos que nos aparecen para verlos todos. Y según nos muestra, el paciente de la cama 101 tiene una valoración quirúrgica hecha el día 31. Han pasado 7 días desde que se hizo esa valoración y lleva por lo tanto 2 días caducadas. Además, tiene una valoración general hecha del día 25. Por lo tanto, hace 12 días que se realizó esa valoración y lleva 5 días caducadas. Desde esta pantalla directamente podemos acceder al plan del cuidado para revalorarla. Lo único que tendríamos que hacer es seleccionar la valoración que queremos y hacer clic en el botón de plan de cuidado. Nos llevaría directamente al plan de cuidado del paciente con la valoración ya seleccionada y lo único que tendríamos que hacer es clic en revalorar. ¡Gracias!